La experiencia significativa que desarrollamos en la institución educativa centra su interés en determinar los hábitos de consumo de las comunidades en las que desarrollamos nuestras prácticas educativas. ¿Qué pudimos constatar? Que algunos hábitos no son tan saludables, las personas no producen sus propios alimentos y a partir de allí creamos unas acciones muy concretas para mitigar todas esas dificultades. Se puede decir que se desarrollaron dos acciones muy concretas, una con los padres de familia a través de talleres de padres y otra con los estudiantes a través de la implementación de la huerta escolar y la sensibilización sobre sus hábitos de consumo.